Sí, yo ya lo hice en mi quinto, haciendo reflexión sobre lo sucedido, sobre los números que ya son alarmantes que se vienen repitiendo dentro de mi fuerza. Y también lo hice con la crítica interna, o sea, del grado nuestro, de los superiores. Y hay una parte que yo puse, creo que fui duro, pero era mi corrupción pendiente. Y de ser un pensador no hay peor, no hay situación más peligrosa que una persona insensible o con poca capacidad y con mucho poder. Y se está viendo desde ese ámbito mucho abuso, decimos de Cienacá, y comparto plenamente. Se está mezclando cuestión administrativa y cuestión personal. Al último, al personal que ya no sabe si había jugado pelota, en horario franco, porque capaz que al jefe no le gusta. No sé por qué se tiene que meter el jefe en esas cuestiones. También fui jefe y ya voy a la llana. Y me da culpa, como se dice. Yo acá veo mucho el tema salarial, que comparto todo, me reflijo la situación. Pero no hay cambio moderado, también hay otras cuestiones. Bueno, esto no sé si se hubiera evitado, es una cuestión trágica, pero hay mucha persona de abajo que necesita ayuda por los manoseos, por los vericuetos, digamos, internos, que se solucionaría con una persona que esté defendiendo la situación del personal policial. La nueva ley de seguridad prevé la implementación del defensor general y del personal policial. No, no se ha lamentado la ley. Yo le decía a Franco, era la oportunidad para pedirle al gobernador dentro de la cuestión salarial y saliendo de eso. Primero tenemos siete, ocho psicólogas en el Ministerio de Seguridad, que solo aparecen para ofensas de ingresos y de acento. Están cobrando su cuenta de sueldo, entonces, ¿por qué no ponerla en algún lugar donde se te ha visto una verdadera condición? Yo tuve una mala experiencia en la época de pandemia, ahí en la zona B, ahí en el baño de Ovanta, que a nosotros, que nos hacía psicológicos, era un sacerdote, purita de ahí, de Ancate, Chay, y todo que le pasa. Tipo, yo iba a lo apretar eléjono, a lo que estaba mal, cinco, nunca lo vi, yo acá, en la fuerza. Entonces, habría que ver eso, si tenemos material humano y no lo ponemos a disposición de las personas, entonces, ¿para qué sirve? ¡Gracias!